Trabajo en la comunidad de Luz de Jacales, la escuela se llama Niños Héroes. Soy unitaria, tengo 22 niños y yo ya tengo pues 30 años de servicio. Cuando me quedé sola, hubo un momento en que yo me quedé sola en la escuela unitaria y dije, no, tengo que buscar una forma de trabajar donde me dé resultado, donde yo esté con todos los niños, los pueda atender. Y fue a partir de ahí, con el maestro Toño, que yo iba a comunidades de aprendizaje, donde no seguí insistiendo con la tutoría, la apliqué y me ha dado muchísimos resultados. Los niños, a partir de un taller que les dieron de artes, ellos empezaron a sacar sus tutorías, se motivaron más. Ahora ellos solos hacen sus propias tutorías. A veces tutoramos de lo que hemos visto durante las secuencias y algo que yo, que no me quedo aprendido, me lo pueden tutorar los demás compañeros. Enseño a los que estoy tutorando y a ellos también aprenden para que también puedan aprender bien ese tema. Yo estoy tutorando de la cadena alimenticia, sí, quién se come a quién y qué es lo que pasa después de que se lo comen y qué pasa con cada animal que queda. Yo aprendo de ellos y ellos de mí. Aprender a lo que me enseñan a tocar la guitarra, como ahorita me están enseñando a tocar la guitarra, puedo aprender a tocar la guitarra. Él tiene que hacer un guión de tutoría para poner todo lo que él hizo y ya después hace la flor de la tutoría y pone todo lo que aprendió en el juego. Es una flor donde tiene que poner lo que aprendió y cómo lo resolvió y qué se le dificultó y qué más era y qué le gustaría más aprender del juego. Hola, yo me llamo Mariana Dona López-Sánchez. ¿En qué año vas? En tercero. ¿Cuántos temas de tutoría tienes, Mariana? Pues muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Y cuál es el que te ha gustado más? El que ahorita estoy haciendo de las damas chinas. Ah, ¿y por qué te gusta este tema? Porque con este yo nunca lo había jugado. ¿Y de qué se trata este juego? De pasar las canicas al otro lugar donde está el competidor. ¿Y qué has aprendido de este juego? Pues a convivir con los demás. ¿Y cuando tienes una dificultad que no puedes resolverla? Le digo a mi tutor que sí me puede explicar. ¿Y cómo te explica tu tutor? Pues diciéndome poquito de lo que no puedo hacer. ¿Diciéndote poquito? Sí, pero no me dice la pregunta. ¿Entonces cómo te orienta? Pues dándome la información o algo. ¿Te gusta investigar en esa información? Sí. ¿Por qué? Porque tiene preguntas que yo todavía no sé y las puedo hacer para aprender más. ¿Y qué te gusta de tutorar? Pues que les puedo enseñar a los demás. ¿Qué te gusta de tutorar? ¿Qué te gusta de tutorar? ¿Qué te gusta de tutorar? ¿Qué te gusta de tutorar?